Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a su esposa Ana Rosalinda García Carías, en actos de ocultamiento con el fin de impedir la persecución de sus bienes, de los cuales figuraban como titulares, cuestionándose la aceptación en pagos que la institución financiera realizó. Pero el expediente 248-2022 del Ministerio Público destapó revelaciones que comprometen aún más a la banca infame. Juan Orlando Hernández, el expresidente, y su esposa, Ana García Carías, tejieron una compleja red de sociedades mercantiles para adquirir propiedades a nivel nacional, las cuales luego fueron utilizadas para la obtención de créditos hipotecarios millonarios. El informe judicial indica que los préstamos obtenidos por los Hernández García en Ficosa y otros bancos fueron tramitados en el periodo de tiempo en el cual el señor Juan Orlando Hernández ya se encontraba vinculado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, existiendo elementos no sólo para cuestionar el origen de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles, sino también el origen de los fondos con los cuales se pagaron las cuotas de los préstamos millonarios otorgados. El documento también indica que luego de la captura de Juan Orlando Hernández, su esposa traspasó varias propiedades a Ficosa en actos de ocultamiento, con el fin de impedir la persecución de los bienes, cuestionándose la aceptación en pago que la institución financiera realizó. Por haber aceptado realizar esa transacción, el Ministerio Público señaló a Banco Ficosa de contravenir las obligaciones de la debida diligencia que impone la Ley Especial contra el Lavado de Activos. Y con una cara limpia ante el pueblo, el cual se convertiría en el dueño del cartel de los Hernández Alvarado. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Queda en posesión de su cargo. Muchas gracias. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Ficosa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato de Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. Se trata del distinguido Banco Ficosa, un lugar donde los personajes siniestros se han sentido como en casa y donde sus planes perversos encontraron las condiciones propicias para prosperar. Detrás de las sombras de Ficosa, se esconde su dueño, el enigmático Camilo Atala. Su cercanía con la cúpula política, corrompida hasta los cimientos, le proporcionó una posición de privilegio. Durante muchos años, mientras los líderes inescrupulosos gobernaban el país, Ficosa cosechó los frutos de su cooperación. Ventajosas alianzas público-privadas, así como la creación de leyes para su provecho y la adjudicación de jugosos fideicomisos para administrar dineros públicos, fueron sólo algunos de los beneficios obtenidos por Banco Ficosa. Durante mucho tiempo, los fideicomisos, verdaderas arañas de dinero, fueron utilizados para tejer una maraña de desvíos y malversaciones que dejaron al país en la miseria mientras ellos prosperaban. Así como otros exponentes de la política corrupta hondureña, en algún momento tendrán que rendir declaraciones y dar fe de todos los bienes que han ido obteniendo. Uno de los principales es Nasri Tito Asfura, el cual se presume que está citado por el gobierno de los Estados Unidos para testificar en el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. El exalcalde de Tegucigalpa, Nasri Tito Asfura, emergió como un maestro de las artes oscuras de la corrupción. Junto con varios cómplices, urdieron un intrincado plan para desviar millones de lempiras a través del banco Ficosa. La investigación llevada a cabo por la Uferco arrojó luz sobre sus maquinaciones. La danza del dinero público encontró su cadencioso ritmo en los años 2017 y 2018, cuando Ficosa se convirtió en el canal discreto para la malversación de más de 28 millones de lempiras. El oscuro líder de la ciudad, Tito Asfura, junto con sus secuaces, encontró refugio en un fideicomiso bancario y cuentas personales creadas en el enmarañado entramado de esa institución bancaria. Los fondos públicos eran hábilmente drenados del fideicomiso hacia cuentas personales a nombre de Asfura, su leal jefa del despacho municipal, Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela, y la licenciosa regidora, Nilvia Etel Castillo Cruz. Desde allí, el dinero fluía como un río oscuro hacia las cuentas bancarias de empresas creadas por el astuto alcalde, como Decoesa, Invasa, Codena y Cementos S.A. Pero el robo del erario no se detenía ahí. Para darle un toque maestro a su plan, Nasri Asfura se rodeó de un ejército de cómplices internos. Los empleados de las empresas Cosemsa y Decoesa, propiedad del alcalde, se convirtieron en piezas clave en la trama. Recepcionistas, conserjes, motoristas y jefes de cuadrilla, todos estaban envueltos en esta telaraña de corrupción. Como sombras silenciosas, estos personajes retiraron los fondos del banco y los entregaron en secreto a las oficinas de las empresas del alcalde, Nasritito Asfura. El botín saqueado de las arcas públicas fue utilizado para engordar a las empresas del alcalde y satisfacer sus deseos particulares. El Estado ha entregado a Ficocha la gestión de cientos de millones de dólares depositados en fideicomisos de fondos públicos y ha convertido al banco responsable de licitar grandes contratos públicos. Destapó una red de evasión fiscal que envolvía a figuras poderosas a nivel mundial, incluyendo a prominentes políticos hondureños, entre ellos, Ricardo Álvarez y el infame Nasri Tito Asfura. Detrás de la fachada de empresas de papel en el paraíso fiscal de Panamá, se movieron ingentes capitales en un ballet clandestino de transacciones millonarias. En la telaraña de transacciones oscuras, se descubrió que, con una empresa de papel en Panamá, hábilmente gestionada por los oscuros hilos de Banco Ficosa, el alcalde Asfura llevó a cabo una millonaria transacción de manera opaca. Mediante un enmarañado entramado financiero, un terreno ubicado en Tegucigalpa cambió de manos en un negocio sospechoso. En el escándalo conocido como Caja Chica de la Dama, Ana María Calderón, vocera de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, dejó al descubierto el intrincado esquema de desvío de fondos a través de Banco Ficosa, muy similar al utilizado por el astuto Nasritito Asfura. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias!